Suscríbete, suscríbete a Producciones Menos. Y vamos a comenzar con una de las rolas que quiero dedicar a todos los hombres que hoy nos acompañan. Aunque se enojen las mujeres, esta rola es para el único ser humano fiel, trabajador. Y esos somos los hombres. Aunque se enojen las mujeres, el único que entrega todo en la relación es el hombre, es el caballero. Ella nos falla, nos traiciona, es más, nos dicen, no hablo con nadie, es solo un amigo. Y resulta que algo tenían que ver. Y ahí vienen a pedirnos perdón, ¿verdad? Pero uno no las perdona, ¿por qué? Porque es fácil pedir perdón, pero saben que no es fácil perdonar. Es fácil pedir perdón, cuando tu traición es... Vamos a comenzar con esta rola, que baile Santa Bárbara Almoloya, de esas... ¡No! ¡Suscríbete al canal! Esa noche es otra bárbaro moloya, sabroso y más poderoso, como quizás, así, así, más poderoso. Vamos a comenzar, que la baile en la Interfan Plus, cumbia, 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 escúchalo. Esa noche es otra bárbaro moloya, escúchalo. Vamos a comenzar, que la baile en la Interfan Plus, cumbia, 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 cumbia. La Habana de Huacatán, Puebla, para Leo, Boño, Micho, Pachana de Víctor, Miquel, Miguel, Barbaros, Lomoso y Azaz, las famosas coquetas. Para Maribel, que no siente de la curva. El sonido de los gallegueros boys, siempre, puro famoso alabierto, como los gallegueros, cumbia, 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 cumbia. Disco nuevo, exclusivo, para el gato y la famosa pelusa, la zona sur, llegó la Romero Barrios con el famoso, escúchalo. La Habana de Huacatán, Puebla, dice, los adhesos de Santa Bárbara Almoloya y su chula banda, escúchalo. Vamos a comenzar, así. Este es tu grupo favorito, mi hija. Esta noche, ¿sabes? Tienes la campaña, famoso, la barra de Santa Bárbara Almoloya, ahí. Y el Rudi, ven a esa campaña, la barra de Santa Bárbara Almoloya, para Choco, el Conejo, bámanos los traviesos, contigo, ahí. Y el mar sabroso, sabroso, sabroso. Oye, famosa, lo hemos dicho, lo hemos demostrado, siempre, contigo, famosos, hemos estado. Quiero que lo arrochemos, saliste, güero, y habla, Campu. Campu, vaya, basta y abre. Para el planchizamos, lleno del barro de Chevo, esa lucha es mi loyota, puro famosa, la verga, como, escúchalo. Vamos a ver, así. Senta saber, escúchalo. Senta decir, cuando tu traición, sabroso, así. Mira cómo la baila la doble S, el rubio, el chino, suena lo hermoso. Senta, cuando tu traición, sabroso. Echese otra, hechese otra, hechese otra, comadre. Hola, no soy, se queda clamar, cumbia, 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 cumbia. Senta, cuando tu traición, sabroso. Senta, cuando tu traición, sabroso. Senta, cuando tu traición, sabroso. Grábale papirrillo, el famoso Calusha. Los reyacos. Grábale Cholulizo, amor, amor. Que cómo la quiere. Cómo la extraña, Calusha. Para mi poderosa gama. Suscríbete. El Calusha. Escucha lo famoso. La maldita en el estilo de Grecia con el signo. Para el palo, para mi, los hermanos feroz. Y Romy Gerrón del Doce. Una, 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 una. Sabroso, vamos a jazz. Esca payaso. Uh, la, la. Dos, tres. Oh, doble, ese. Doble, ese. Doble, ese. Que baila el rubio y la bandera piedrosa. Oh, doble, agua. Grábale, un dios. Más curioso. Grábale, que ya viene la reunión, bueno, cuando. Escojo, el agua. Así, ven. Más curioso. Tu traición. Toma tu salvo. Más curioso. Y todos los chocón poderosos. Luciéndose como siempre, sí, señor. Escúchalo. Para el test de Pumbus. Para el rubio. Amor, favorcito. Chagos. Amor, la jazz. Esca payaso. Uh, la, la. Escojo, el rosa. Vamos a puro, chino. Para su tifani. Oda, la doble, ese. Los hermanos peros. Llegó la magia de Nerece. Los meros de gobierno sino los del famoso. Soy sabroso. Pobre. Pobre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!